Bueno, nosotros estamos acompañando, es decir, junto a la Fundación Dieste, el Gobierno de Canelones, se están llevando adelante un montón de acciones para que sea declarado, como todos sabemos, Patrimonio de la Humanidad, lo que no nos cabe duda de que es una obra que merece ser declarada. Y en ese sentido estamos, nosotros, articulando una serie de acciones, porque también tiene que ver con el entorno, con el paisaje del entorno, con la adecuación de ese paisaje, y por otra parte, negociando con privados en la vuelta, en el entorno, para poder tener una oferta de calidad, una oferta de calidad turística. En este momento el Gobierno de Canelones está colaborando con la Iglesia a modo de mantenerla abierta durante más tiempo, eso se está logrando, además, contamos con la muy buena voluntad de Leonor, una vecina allí allegada a la parroquia, y del Padre Luis que están permitiendo que todo esto suceda, no olvidemos que es la obra de Dieste, pero no deja de ser una parroquia. Y bueno, lo que sí notamos es mucho entusiasmo en los vecinos, y bueno, nos pone muy contentos, porque junto al mercado cercanía, lo que viene pasando en Laguna del Cisne, digo, ese circuito queda como establecido, como consolidado, y seguramente nos va a dar para hablar de un poco más que el verano aquí en Atlantia.